En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Vete baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Vete baile no hay salida, que corra el tiempo Vete y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un alto movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un alto movimiento Vete baile no hay salida, que corra el tiempo Vete y zumba conmigo, con movimiento Vete baile no hay salida, que corra el tiempo Vete y zumba conmigo, con movimiento Vete y zumba conmigo, con movimiento Vete y zumba conmigo, con movimiento No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La música está sonando Y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un alto movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un alto movimiento Vete baile no hay salida, que corra el tiempo Vete y zumba conmigo, con movimiento Vete y zumba conmigo, con movimiento Que corra el tiempo, con movimiento Vete y zumba conmigo, con movimiento Vete y zumba conmigo, con movimiento Vete y están des muchachores Puede que ver con ele, a un alto movimiento En el alto movimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!